12.3 RON, igual que nuestro número de emergencia, el 123, y se nos ocurrió, y el alcalde Álvaro Arzú lo apoyó de inmediato, hacer esa carrera de 12.3 kilómetros, para darle la oportunidad a los corredores, a los deportistas, que corran a la par de nuestros bomberos, que conozcan a ese bombero anónimo, que durante las emergencias no llegan normalmente ni a ver el nombre, ni la cara, ni poder dar las gracias, porque son momentos difíciles, y que vean y compartan esa experiencia de sudar a la par de los bomberos, de ganar a la par de los bomberos, el día 23 de julio será la carrera donde estarán acompañando a muchos bomberos que estarán participando. Así que, bienvenidos a esta actividad, al 12.3 RON, Cuerpo de Bomberos Municipales. Muchas gracias.